¡Aleluya! ¿Cuántos son libres? ¡Aleluya! ¡Diga, yo soy libre! ¡Diganos, hermanos, yo soy libre! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Un fuerte aplauso! ¡Y un grito de victoria! ¡Aleluya! ¡Otra vez! ¿Cuántos son libres? ¡Diga, libre! Libre soy de condenación ¡Dígalo, libre! Libre soy de toda opresión ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La redención! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vengo en bendición! ¡Oh, libre! ¡Libre soy! ¡De condenación! ¡Uh, eh! ¡Libre soy! ¡Eh! ¡De toda opresión! ¡Oh, la sangre! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La redención! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vivo en bendición! ¡Oh, eh! ¡Vivido en pecado! ¡Vivía una vez! ¡Cuando Jesucristo! ¡Un día me encontró! ¡La voto da mi culpa! ¡Mi deuda el pago! ¡La sangre preciosa! ¡Nueva vida me dio! ¡Libre soy! ¡De condenación! ¡Oh, libre! ¡Libre soy! ¡De toda opresión! ¡De toda opresión! ¡La sangre! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La redención! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vivo en bendición! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡De toda opresión! ¡Oh, la sangre! ¡Oh, la sangre! ¡Oh, la sangre! ¡Oh, la sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La redención! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Viva en bendición! ¡Oh, libre! ¡Eh! ¡Libre soy! ¡De condenación! ¡Oh, dígalo! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Eh! ¡Libre soy! ¡Ey! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vivo en bendición! ¡Eh! ¡Aleluya! Ahora estoy en Cristo Nueva criatura soy Todo lo pasado En la cruz terminó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Libre de mi Cristo! ¡Quito la maldición! ¡Oh! Y ahora con su vida Yo capito en bendición ¡Libre soy! ¡De condenación! ¡Libre soy! ¡De toda opresión! ¡Oh, la sangre! ¡Dígalo! ¡La sangre de Cristo! ¡La sangre de Cristo! ¡La joledición! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vivo en bendición! ¡Libre soy! ¡Dígalo! ¡Libre soy! ¡Oh, yeah! ¡De condenación! ¡De condenación! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Vivo en bendición! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Libre soy! 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 Es para siempre Para siempre Tu misericordia, Jehová Es para siempre Para siempre No desampares La obra de tus manos Jehová cumplirá Su propósito en mí ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, Él lo cumplirá! ¡Aleluya! 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 ¡Él lo cumplirá! ¡Aleluya! ¡Díganos hermanos! ¡Él lo cumplirá! ¡Él lo cumplirá! ¡Él lo cumplirá! ¡Aleluya!